Bueno, qué compromiso, me dejaron para el final. Un agradecimiento a Delsi, la Ministra Popular de la Comunicación y la Información, bueno, y a los compañeros de la mesa, y a todos ustedes que han aguantado estos dos días acá al firme. Había un viejo obispo amigo, el obispo rojo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, que una vuelta dijo que cuando se había llegado un clímax, había que hacer un anticlímax, y aquí ya Víctor Ríos, Carlos Aznares, Pedro, propio Freddy, y bueno, y el general crearon un clímax, y yo qué voy a decir ahora, pero aparte nos dieron la sorpresa de que se trajeron al general del pueblo y del comando estratégico operacional, David Padrino, y a mí el Pepe Mujica, que era un viejo jefe mío allá en los 60, me dijo, y andá y hablá de la guerra, ¿no? Pero ya habló de la guerra él. Entonces, bueno, voy a tratar en todo caso de reforzar, si puedo, algunos conceptos y hacer un repaso. La conjura de los medios de difusión masiva como instrumento para la injerencia y la guerra subversiva de Estados Unidos contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro y el pueblo venezolano forma parte de una dominación de espectro completo. Como parte de una guerra de cuarta generación o de ocupación integral de los países de nuestra América, la intervención estadounidense en curso en Venezuela responde a nuevas concepciones del Pentágono sobre la definición de enemigos, lo que incluye guerras contra no Estados o contra enemigos asimétricos, no convencionales o irregulares, verdigracia, el terrorista, el populista radical, el traficante de drogas, que podrían actuar en Estados fallidos o ser patrocinados por Estados delincuentes, según la siempre arrogante terminología utilizada por el hegemón del sistema capitalista mundial. Lo que ha derivado en las guerras asimétricas de nuestros días, que no se circunscriben a las reglas establecidas en los códigos internacionales y evaden las restricciones fronterizas de los Estados. La continuada intentona estadounidense para la ocupación integral de Venezuela vía el golpe de Estado, la desestabilización económica, el desabastecimiento o lo que decía ahora Freddy, la mala o la ineficaz circulación de productos de primera necesidad, entre ellos los alimentos, las medicinas, la generación del caos y una violencia terrorista y también del terrorismo mediático, forman parte de una dominación de espectro completo, noción diseñada por el Pentágono antes del 11 de septiembre de 2001, que abarca una política combinada donde lo militar, lo político, lo económico, lo cultural y también lo mediático, tienen objetivos comunes y complementarios. Dado que el espectro es geográfico, espacial, social y cultural, para imponer la dominación se necesita manufacturar el consentimiento, esto es, colocar en la sociedad sentidos comunes que de tanto repetirse se incorporan al imaginario colectivo e introducen como única la visión del mundo del poder hegemónico. Eso implica la formación y manipulación de una opinión pública legitimadora del modelo. Ergo, masas conformistas que acepten de manera acrítica y pasiva a la autoridad y la jerarquía social para el mantenimiento y la reproducción del orden establecido. Como plantea Noam Chomsky, para la fabricación del consenso resultan clave las imágenes y la narrativa de los medios de difusión masiva con sus mitos, medias, verdades, mentiras y falsedades. Apelando a la psicología y a otras herramientas, a través de los medios se construye la imagen del poder con su lógica de aplastamiento de las cosmovisiones, la memoria histórica y las utopías. Y se imponen a la sociedad la cultura del miedo y la cultura de la delación. O de otra manera, la fabricación social del miedo que incluye la manufacturización de enemigos internos. Verdi Gracia, Hugo Chávez y Nicolás Maduro aquí en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Andrés Manuel López Obrador y el EZLN en México. La fabricación de imaginarios colectivos busca además facilitar la intervención-ocupación de Washington con base en el socorrido discurso propagandístico de la seguridad nacional o la seguridad hemisférica y otras argucias como lamentada democracia y la defensa de los derechos humanos. Debido a que desde hace más de medio siglo, los sucesivos inquilinos de la Casa Blanca se abrogan el derecho de intervenir en cualquier parte del mundo para justificar la extraterritorialidad de sus operaciones encubiertas, los actuales estrategas del Pentágono utilizan una entelequia jurídica denominada Nación Huésped, cuyo gobierno invita a Estados Unidos a intervenir en su territorio en contra de su propio pueblo. Verbigracia, para citar un caso cercano, el México de Felipe Calderón y el actual de Peña Nieto. O fabrica, financia y arma a una disidencia interna para que a través de una violencia caótica planificada, sectores de la llamada sociedad civil llamen a una intervención como ocurre en Venezuela y Cuba. Pero debido a que la nueva modalidad guerrera del Pentágono es contra enemigos irregulares o asimétricos, no contra ejércitos profesionales, los manuales del Pentágono incluyen una serie de aspectos y tareas no militares que debe incluir la contrainsurgencia en su fase actual. Entre ellos, materias complejas como la gobernanza, el desarrollo económico, la administración pública y el imperio de la ley. Todo lo cual se combina con las formas más conocidas de la guerra interna, es decir, las acciones militares directas o encubiertas, la guerra psicológica, la guerra sucia, la acción cívica, el control de población, el paramilitarismo, el mercenarismo y el uso de la economía de los medios de infusión masiva y las redes de Internet como armas de guerra. Otros aspectos clave de esta guerra integral son las labores de inteligencia y el análisis, como acá se ha repetido, y aprendizaje de la sociedad, su forma de gobierno, las fuerzas coercitivas del Estado, las instituciones, los grupos étnicos en el país, la cultura, el lenguaje, las percepciones, valores, redes, creencias de la población, para lo cual se recurre a expertos en antropología, en economía, en ciencias políticas, quienes juegan un papel importante en lo que técnicamente se conoce como preparación de inteligencia del campo de batalla. Eso es lo que ha venido ocurriendo de manera continuada desde 1998 a la fecha aquí en Venezuela, porque acuérdense en los más grandes que antes de las elecciones, aquí en Venezuela en el 98, cuando ya las tendencias daban como ganador a Hugo Chávez, se comenzó desde las usinas de inteligencia en Estados Unidos a través de sus agencias a fabricar la imagen del negro Chávez, del mono Chávez, es decir, los estereotipos que han utilizado para otros procesos, se comenzaron a manejar antes de que él llegara el Palacio de Miraflores con el voto popular. Otros aspectos clave de esa guerra integral son las labores de inteligencia, el análisis y el aprendizaje, perdón, todo ello busca conocer el apoyo o tolerancia a la población hacia un gobernante, dirigente político o grupo guerrillero, sus capacidades y vulnerabilidades, sus tácticas y estrategias y sus formas de organización. Cada dirigente es motivo de un escrutinio detallado que incluye su historial personal, trayectoria, creencias, ideología, temperamento, educación y un largo etcétera. Para recabar información se utilizan todos los tipos de inteligencia, la inteligencia humana que incluye la obtención de datos de políticos, de empresarios, de militares, de policías, de contratistas, de académicos, de periodistas, de altos funcionarios del gobierno pelele o a desestabilizar, la inteligencia militar, el interrogatorio de detenidos y desertores, muchas veces a través de la tortura, la escucha telefónica y el espionaje en las redes de Internet, a lo que se suman las formas rutinarias de obtención de información vía el reconocimiento y la vigilancia, sensores, cámaras, inteligencia espacial, análisis de archivos de propiedad, financieros y del contenido de celulares y computadoras. Mencionábamos antes la importancia que el Pentágono da a la lucha ideológica en el campo de la información y el papel de los medios de difusión masiva como arma estratégica y política. En ese contexto es clave la fabricación de una determinada percepción de la población que, como nos decía ayer Luis Virito, pasa aquí en Venezuela por generar una sensación de inseguridad y violencia criminal. Como se llama un manual reciente del Pentágono, cito, las guerras modernas tienen lugar en espacios más allá de simplemente los elementos físicos del campo de batalla. Uno de los más importantes son los medios en los cuales la batalla de la narrativa ocurrirá. Nuestros enemigos han reconocido que la percepción es tan importante para su éxito como el evento mismo. Al final del día, la percepción de qué ocurrió importa más que lo que ocurrió realmente. Dominar la narrativa de cualquier operación, ya sea militar o de otro tipo, paga enormes dividendos. Fracasos en el terreno mina el apoyo para nuestras políticas y operaciones y actualmente pueden dañar la reputación del país y su posición en el mundo. Fin de la cita. Lo anterior tiene que ver con la información, con los medios, los periodistas y las redes virtuales. Al respecto, las redes sociales son otro campo de batalla que, como decían ayer William Castillo y Rosa Miriam Elizalde, son también objetivos de la guerra cibernética del Pentágono. Cada internauta, millones de ciudadanos de a pie en el mundo entero, son hoy un blanco fácil de los drones, los dispositivos satelitales y toda la red de vigilancia, mentira y muerte desplegada por Washington y sus aliados de la OTAN en la vieja Europa. Es decir, a la conjura mediática se suma la guerra cibernética que incluye las nuevas tecnologías en la coyuntura, la telefonía, para la difusión de contenidos, imágenes trucadas y noticias falsas. Recordaba Roberto que el Gabo García Márquez decía que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Solo que, en la actualidad, la noticia hoy se ha convertido en mercancía y la profesión se ha deshumanizado. De cara a la conjura mundial de los medios de difusión masiva contra Venezuela, conviene recordar algunas normas y principios básicos del ejercicio periodístico. Máxime en momentos como la actual coyuntura, cuando la guerra mediática y cibernética impulsada por Washington contra el gobierno de Maduro, ha alejado a la información de criterios como la libertad de expresión y la independencia periodística y se maneja como propaganda de guerra con total desprecio por la deontología informativa, en particular en lo que tiene que ver con la honestidad intelectual y la objetividad de los periodistas y los propietarios de los medios. Como decía el informe McBride de 1980, la libertad de expresión carente de responsabilidad es un paso a la distorsión de la realidad. Cabe recordar que en 1983, al aprobar los principios internacionales de la ética profesional del periodismo, la UNESCO reivindicó el derecho del pueblo a recibir una información verídica, a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa. En tanto mecanismo de percepción del mundo exterior al individuo, constructores de la realidad social, los medios tienen como cometido servir a la sociedad con responsabilidad, servir a toda la ciudadanía. Otro elemento clave establecido por la UNESCO tenía que ver con la responsabilidad social del periodista frente a los que dominan los medios de comunicación y el gran público siempre tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales y los valores universales del humanismo. Ergo, el periodista nunca debe hacer la apología del terrorismo o estar a favor de la guerra fratricida, una carrera armamentista o instigar al magnicidio. En definitiva, el tratamiento ético de la información por el periodista exige que sus destinatarios sean considerados como personas, no como masa. Huelga recordar que ni los propietarios, ni los editores, ni los periodistas deben considerarse dueños de la información. En rigor, los medios de comunicación realizan o deberían realizar, tratándose de países como Venezuela, una labor de mediación y de prestación de servicios de información y sus derechos están en función de los destinatarios, es decir, de los ciudadanos. Sin embargo, el periodismo se ejerce hoy dentro de unos medios que tienen una estructura empresarial y en la actual fase de globalización neoliberal se han venido conformando como poderosos multimedia que cuentan con una estructura oligopólica de carácter y proyección transnacional. Esa tendencia a la concentración, la comercialización y la transnacionalización de los medios los hace formar parte del actual entramado económico regido por el dios mercado, en el cual el poder financiero impone sus dictados. Esos medios y sus obedientes sucursales locales se han venido configurando como una industria del engaño presidida por la mentira y mediante la desinformación y el terrorismo mediático pretenden arrancar el alma latinoamericana y bolivariana a los países de nuestra América. En ese contexto se han venido acentuando la tendencia de los grandes medios privados a convertir sus contenidos, incluida la información, en mercancías o en realizar un papel de jueces dictando sentencias paralelas y o pretendiendo ocupar funciones de gobierno o ejercer el papel de la oposición propio de los partidos políticos con acciones subversivas para desestabilizar y derrocar a gobernantes surgidos del voto ciudadano en elecciones democráticas como ocurre aquí. Hoy como nunca en Venezuela se está evidenciando el antagonismo entre el derecho colectivo del pueblo versus los grandes empresarios de la mentira organizada al servicio del imperialismo, de tener que responder al derecho del pueblo a recibir información verídica, precisa, completa, responsable, objetiva, imparcial, ética. Los dueños de los grandes medios y sus periodistas, comunicadores y conductores asalariados estarían sujetos a rendirle cuenta a la sociedad organizada y no podrían disfrutar del derecho a mentir y distorsionar los hechos, desinformando y manipulando sus audiencias como lo han venido haciendo en este país en los últimos 15 años. El pasado 30 de abril, el Departamento de Estado dio a conocer su informe anual sobre países patrocinadores de terrorismo correspondiente a 2013. El documento incluyó a Venezuela y Cuba. La doble moral de la diplomacia de guerra de Barack Obama no admite la prueba del ácido. La razón es sencilla. En momentos en que se daba a conocer el informe en Washington, el Pentágono tenía más de 13.000 elementos de las fuerzas de operaciones especiales desplegados y realizando misiones subversivas y terroristas en más de 75 países. Las fuerzas FOES, estas fuerzas especiales, responden al comando de operaciones especiales conjuntas de la Secretaría de Defensa y están adscritas al plan denominado Visión 2020. Pero el plan Visión 2020 no es únicamente militar, tiene un enfoque multiagencias. Es decir, las fuerzas especiales cumplen misiones en estrecha cooperación con la Agencia Central de Inteligencia, con la Agencia Nacional de Seguridad, con el Buró Federal de Investigación y la Agencia Antidrogas, la DEA. Y se apoya en el sistema de terreno humano, como le llama el Pentágono, especialistas civiles en áreas de ciencias sociales y políticas, antropología, estudios regionales y lingüística, además de funcionarios y agencias gubernamentales, no gubernamentales, tanques pensantes y un largo etcétera. La circular de entrenamiento TC-1801 de la Fuerza de Operaciones Especiales, publicada en noviembre de 2010, bajo el título de la Guerra No Convencional, confirma la importancia que el Comando Supremo del Pentágono confiere a dichas unidades de élite. Según el documento, esas fuerzas están capacitadas para explotar las vulnerabilidades psicológicas, económicas y políticas de un país adversario, desarrollar y sostener las fuerzas de resistencia o insurgencia y cumplir objetivos estratégicos estadounidenses. Otro documento habla de que esas fuerzas especiales son las que también arman grupos paramilitares o, como se le ha llamado últimamente en México, grupos de autodefensa civil, el mismo patrón de la Colombia de Álvaro Uribe. Son las únicas fuerzas específicamente designadas para ese tipo de guerra, por sus capacidades para infiltrarse en terreno enemigo, posibilitar el desarrollo y entrenamiento de grupos subversivos al servicio de Washington y coordinar sus acciones al interior de países hostiles, así como para coaccionar, alterar o derrocar gobiernos. Los equipos FOE penetran en el área de operaciones, promueven una disidencia subversiva interna, entrenan a sus líderes, les proporcionan la logística necesaria y manejan el guión propagandístico desestabilizador con eje en denuncias de corrupción contra el régimen de turno que es acusado de dictatorial o represor, como nos decía el general. Desencadenado un conflicto, el objetivo es generar un clima de malestar permanente mediante manifestaciones y protestas violentas de corte terrorista, que son cubiertas por los conglomerados mediáticos como acciones pacíficas y se promueven intrigas y rumores falsos, agitando como banderas la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. La guerra asimétrica resultó exitosa en Serbia, en Ucrania, en Georgia, donde con recursos encubiertos del Pentágono, de la CIA y de varias fundaciones, como la de Soros y otras, y también la de Jean Sharp, se produjeron las llamadas revoluciones de colores o golpes suaves de comienzos del siglo XXI. Pese a los sucesivos afanes desestabilizadores, el modelo no ha podido fructificar en Siria, en Cuba y aquí en Venezuela. En abril se dio a conocer que la AID, la Agencia Internacional para el Desarrollo, diseñó y operó desde 2009 una red de comunicación horizontal vía Internet, ilegal y secreta, denominada Zunzuneo, para impulsar un Twitter cubano y manipular a sectores de la población con mensajes políticos cuyos objetivos eran generar una disidencia interna y provocar acciones subversivas que llevaran a un cambio de régimen en la isla. Inscrita en los parámetros de la guerra no convencional, en su variable de guerra cibernética, para evadir las restricciones soberanas cubanas, la operación clandestina incluyó la creación de empresas de fachada en España y contó con financiamiento desde bancos en Islas Caimán. Pero la intentona por desencadenar una privavera cubana fracasó. Venezuela es otra víctima de una guerra no declarada, según los cánones de ese manual TC-1801. El objetivo es derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro vía un golpe de Estado o una guerra civil que abre las puertas a una intervención humanitaria, le llaman, de la OTAN o la intervención militar directa del Pentágono. La última escalada sediciosa financiada por la CIA, la ID y la NED cobró alta visibilidad mediática en febrero, cuando partidos y movimientos extremistas de corte neonazi, como Voluntad Popular de Leopoldo López, la ONG Súmate de la desaforada legisladora María Corina Machado y Gustavo Tobar de la ONG Humano y Libre apoyados todos desde el exterior por Álvaro Uribe y sus paracos, llamaron a salir a la calle sin retorno hasta lograr la renuncia, decían, o la caída del mandatario. La rebelión de los ricos, como la llamó el diario inglés The Guardian, fracasó, pero dejó un saldo de 42 muertos. Termino. Como decía ayer el canciller Elías Jagua, la conjura mediática y la guerra cibernética sólo se podrán derrotar con la construcción de realidades a través del ejercicio de la política, realidades como estas de las que hablaba Freddy Fernández. Es decir, con una política humanista que priorice al ser humano, al venezolano y la venezolana concretos, a los venezolanos de a pie, no el interés o el cálculo. Una política con eje, como se ha repetido en estos días aquí, en la dignidad y la ética. Es decir, como ha ocurrido a lo largo de estos fructíferos 15 años, con la construcción y profundización de este proceso de cambio radical de las estructuras injustas de Venezuela, a partir de la conjunción de un gobierno cuyo comando político, cívico, militar, responde al interés de las mayorías ciudadanas en el marco de una democracia participativa de nuevo tipo y a la valentía de un pueblo que ha dicho basta y habla hoy con voz propia mientras construye su destino. Compañeros venezolanas, venezolanos, sepan que si ustedes resisten al tiempo que construyen lo nuevo por venir, este proyecto histórico del que nos habló Pedro Carvalajido, Carvalajido, Carvajalino, ese mismo, sepan que si ustedes resisten al tiempo que construyen ese proyecto histórico, están alentando a las diversas formas de resistencia que a lo largo y ancho de nuestra América adversan al imperialismo y otean los caminos de su liberación definitiva. Gracias.